My Gobanen, mi nombre es Clark y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy traigo lo que es la continuación de videos de una saga que ustedes quieren muchísimo. Así que comencemos con este video. Como de costumbre, empiezo con las especificaciones. Lego Minifigures Looney Tunes, recomendado de 5 años en adelante. Lo cual como siempre digo, es sugerencia de edad más no requisito. Cualquier persona sin importar su edad lo puede comprar. Tiene el número de referencia 71030. Es una serie limitada de 12 para coleccionar. Aquí podremos ver el logotipo de la licencia que es Warner Brothers. Solo contiene una minifigura. Y ahora pasemos al reverso de nuestro sobre y posteriormente a nuestro unboxing. 12 segundos después. En la cara trasera del sobrecito vemos 09R1 que es el lote de este tipo de sobres. Una advertencia diciendo que contiene piezas pequeñas. El código de barras para que cualquier tienda pueda identificar rápidamente el precio. Y los lugares donde se hacen los elementos para este tipo de juguetes. Pasaré ahora al corte. Desconozco que personaje venga en el interior. Ok. No quiero abrirlo totalmente. Tenemos la base. Instructivo. Y vamos a sacarlo. ¿Ya vieron quién es? Es increíble. ¿Qué les parece si vamos con la construcción acelerada y posteriormente el review? Una hora después. El personaje a analizar el día de hoy es Speedy González o Speedy González, el ratón más rápido de todo México. El cual dicen que es una burla a nosotros. Realmente no lo creo así. Realmente solo digo que hicieron una representación. No a lo que somos, porque no somos ratas. Sino a las personas que somos geniales. Por así decirlo. Lo voy a decir tal cual y discúlpenme. A las personas más cabronas de México. Bueno. Una disculpa si es que se escucha un poco más feo. Bueno. Este personaje tiene piernas a doble color. Como pueden ver. Tenemos ahí el pantalón blanco. Los piecitos desnudos en color café chocolate. Sus garritas. Podemos ver aquí la colita. La cual es una pieza de plástico suavecito. Lo pueden ver. Plástico maleable. Tenemos aquí su camisita. Su paliacate para limpiarse el sudor. No tenemos mayor impresión en la parte de atrás. Solamente aquí en el frente. Pero aún así se agradece bastante. Ahora les comento. Que la pieza de la cabeza. Es totalmente nueva. Es un molde totalmente nuevo. Tenemos la cabeza. Un poco del pelo. Un poco del sombrero. Mejor dicho todo el sombrero. Que hace que la minifigura se vea increíble. Y si pensaron que estaba vacío este personaje. Pues déjenme decirles. Que están equivocados. Y como accesorios trae cuatro piezas de queso. Que desconozco de qué tipo de queso sea. Pero hacen que este personaje se vea simplemente genial. Quedó súper acorde al personaje. En mi opinión. Esta es una de las mejores figuras dentro de la colección. Que trae este tipo de sobres. Son doce. Yo ya tengo a este personaje que es Petunia. Al corre caminos que ya vimos en un video anterior. Y ahora tenemos Speedy González. Nos faltan nueve. Y espero poder traerles toda la colección. Para hacer un video en conjunto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenme su opinión en caja de comentarios. Por si quieren comprarlos en México. Esto cuesta 109 pesos. Pesos mexicanos. Realmente está bastante barato. Me gusta bastante ese precio. Realmente se aprecia bastante este tipo de minifiguras. Por si eres fan de este tipo. O por simplemente nostalgia. Ahora sin más que aportar. Podemos pasar a la conclusión de nuestro video. Hemos llegado al final del video. Si les gustó ya saben. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Den like. Comenten. Y compartan con amigos y familiares. Para que este canal siga creciendo. Y podamos llegar a más gente. Mi nombre es Clark. Y nos vemos en un próximo capítulo. En The Collector. Sale bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!